Hola, buenas tardes. ¿Qué vende? ¿Qué? ¿Qué vende? Ah, me estoy vendiendo aguetas. Eh, no me estás eliminando, eh. No, no me estás eliminando, me estoy vendiendo aguetas, mi mamá. No, sí me estás eliminando, no se vale. No, no te estoy eliminando, sí hablo yo. ¿Y qué tienen las aguas, pues? Mira, me la meto de acá. Ok, te vi, y yo te venía con más nada más. Sí. No sé qué te aportes, tienes el mismo que tú me jugabas, ¿no? Sí, no, mira. Ando de acá, porque... ¿Por qué no decías nada más? Es para sentarme. Mira, esto más, eh. Ok. Esto más, esto más. Tengo aguetas de flecha, de limón. ¿Ella qué es? ¿La meña? ¿La meña? ¿La meña? ¿La meña? ¿La meña o la meña? No, la meña niña. Mira, ¿en el naranja? Naranja con ajín. ¿Qué? Naranja con ajín. ¿Naranja con ajín? ¿Qué? Naranja con ajín. Ah, ¿con ajín? Ah, ¿y qué? Con la chinga con taxí y con la ching, yo me la tomo, me la tomo, yo cuando voy a salir la tomo Yo voy a con la ching y a veces a con limón y con limón y con el sabor y la mujer a la gringar ¿Cuántas calorías tiene? ¿Cuántas calorías tiene? Ah, tope un gallinillo, ¿la ponte? ¿En qué? ¿Cuántas calorías tiene? Aquí dice que son... ¿190? ¿190? ¿190? ¿190? No, no. ¿190? Ah. Ah, ok. ¿190? ¿190? Ah, ok. No, no. Mira, aquí no, no, no. Esto no. 40 gramos por que ir. ¿40 gramos? Ajá. ¿20 gramos por los músculos? Dicen cuánto manes. Esto es de más de cien patos. ¿Seguro que no me estás enamorando? No te estás enamorando, al tiempo no. Porque a mí es que lo que me envíen, yo me pongo... me loco. No, mira, eso te explico, ¿eh, qué? ¿Ah, qué? Cuando yo te amas, yo quito a tener lo que yo hace y me metí en una lengua. Mira, ni naranja. ¿Naranja? Opa. Ay, qué, mira, no, esto no está chido. No, está chido de este porque este está en Amoy. Ay, este es la más buena. No, es limón con chamoy. Ah, limón con chamoy. Buenas, buenas, dígame. ¿Qué precio tienen los jugos? Ah, están en cien pesitos, jefe. Ey, vengase uno. Sí, este es limón con chamoy. Este es de limón. Ándale. Ay, bueno, tengo... Ahorita, oye, venga, ahorita se los doy. Sí, está bien. Sí, no hay problema. Aquí voy a estar como quiera. André. Ay, no, mami, mami. No, que no me estabas eliminando. No, no te estame eliminando, está eliminando ese güey. Ay, qué. Ay, qué. Ay, qué. Yip.